Fue la feria que se realizó en el frontis del edificio consistorial y contó con la participación de establecimientos evocacionales, empresas, equipos municipales y distintas organizaciones que dijeron presente en la actividad. Desde el año 1973 que cada 5 de junio se conmemora a nivel mundial el Día del Medio Ambiente y en San Antonio no quisieron quedar ajenos a esta celebración. Por esto con un acto y diversos stands, empresas, organizaciones y establecimientos evocacionales dijeron presente en esta actividad que se desarrolló en el frontis del edificio consistorial. Grandes y chicos participaron en esta jornada donde todos desde su tribuna pudieron comentar el trabajo que desarrollan por cuidar el medio ambiente. Fuimos a una playa aquí, a Santo Domingo, a limpiarla, a sacar toda la suela que podamos, ayudando y toda la cuestión. Somos una de las escuelas que lleva más años participando en las Olimpiadas Ambientales de aquí de San Antonio y hemos hecho campañas de reciclaje, limpieza de playas, campañas de reciclaje de pilas, de tetrapac. Ellos están súper entusiasmados. Un tema que hace más de tres décadas vienen reforzando en el Museo de San Antonio con distintas actividades hasta la creación del Departamento de Medio Ambiente. Hemos tenido mucho que decir en 34 años que hemos estado tratando de educar a los niños, a los jóvenes y a los adultos en los temas medioambientales. Sobre todo tratando de poner en valor lo que tenemos acá, los humedales, las quebradas, los pocos bosques nativos, mostrando la fauna marina y la fauna terrestre que tenemos. Durante un largo tiempo el municipio ha insistido en el cuidado del medio ambiente con distintos programas y actividades como el San Antonio Buena Onda o las Olimpiadas Ambientales, donde los niños de los distintos colegios adquieren conocimientos que tienen relación con el cuidado del planeta. Y esta es una actividad más que desarrollan para generar conciencia en los sanantoninos. A no tirar la basura donde primero se nos ocurra, sino que ocupar el paso del camión recolector y ocupar justamente estos puntos verdes y de esa manera vamos a tener una ciudad más limpia y ordenada, nos vamos a sentir mucho más felices y vamos a cuidar nuestro planeta. Tratamos de acercar las distintas organizaciones, servicios públicos, instituciones públicas, privadas, establecimientos educacionales, con todo el trabajo ambiental que desarrollan en la comuna, de manera de poder ir sumando a la comuna, que se entere de lo que se hace en la comuna en esta materia y se pueda también sumar a este trabajo, que como siempre lo digo yo, un trabajo compartido. Jornada donde además algunos establecimientos educacionales aprovecharon de presentar distintos actos para la comunidad que disfrutó de esta actividad en el frontis de la Municipalidad de San Antonio.